Hola, mi nombre es Wendy Gallego, soy alumna de canto lírico del Conservatorio de Música de Bahía Blanca. Mi profesor de canto es Edgardo Matoso. Hoy voy a compartir una obra de oratorio de Vivaldi que se llama Domine Deus. En este caso el compositor intenta expresar todo su amor a su Dios y dice que es el Padre y Omnipotente. Amén. Omnipotente. Amén. 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 La del omnipotente La del omnipotente